Entre el Parque Rodó y el Cerro de Artigas se llevó a cabo la 46ª edición de la Semana de la Valleja. Tres noches cargadas de espectáculos, La Trampa, Lucas Hugo, muchísimos artistas uruguayos y extranjeros también. El vino con frutilla, ¿pega o no pega? ¿Cómo es? Y pega, si lo haces como tiene que ser, pega. Es una receta del pueblo, tiene que pegar. ¿En qué se basa frutilla? Frutilla, azúcar y vino, buen vino. Un vino intermedio tirando para arriba. Pero pega. Pega, pega, sí. ¿Te voy a probar y me decís? Una forma diferente de hacer publicidad. Sí, la verdad que sí, es muy bueno. Viene y queda enganchada, sí. Viene pensando otra cosa, mirando otra cosa y escucha a través del megáfono. Y viene y termina comiéndose una broche. Lo que estamos trabajando, tratando de llegar el próximo jueves 7 al certamen de cocina internacional que vamos a tener en La Valleja. Y indudablemente también a lo que va a ser el asado con cuero más grande del mundo, que es un gran desafío para nosotros. Bien, contame qué es lo que tiene. Bueno, tiene mariscos, calamares, pulpitos, mejillones, berberecho, centolla y pescado. ¿El gaucho come paella? Yo no sé si come paella, pero nosotros lo que sí es que queremos un poco innovar la gastronomía que es el departamento de La Valleja. ¿Salen los churros? La receta, quiero saber, si es posible. La receta es harina y agua y sal. Nada más. Nada más. ¿Y cómo quedan? Quedan ricos y se venden como locos. O sea, chancho y vaca, no llevan ningún otro producto. Eso es lo que se les llama comúnmente casero. ¿Y diferencias con el chorizo de mina y el resto? No, y eso lo hacen porque le pasan a la camisería, le ponen otro producto o lo pondrán. Digo, yo sinceramente lo tendría que ver como lo hacen. Digo, pero esto es casero casero. Bueno, ve que está como está. Bien caserito hecho por ustedes. Bien, sí, bien hecho por nosotros. ¿El gaucho por ahí se hace la caricatura? ¿Vos sabés que increíblemente sí, en todo este tipo de eventos, la caricatura es algo que atrae mucho. Y sí, el gaucho se hace caricatura y yo disfruto mucho, porque son caras bien expresivas para hacer la caricatura. Bueno, gracias. Gracias a ti. Concilero, estás un poco atorado. Estamos disfrutando de un buen asado. Acá, muy bueno. Estamos disfrutando de un buen asado.